Música Yo le canto a la luna Porque alumbra hay nada más Yo le canto porque ya sabe De mi largo caminar Yo le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay, muy bien Y también te dije que quería expresar mi reconocimiento a Notas Culturales A Sebastián Odín Que juntos estamos haciendo un ciclo Que es develando la historia Develando la historia Para tratar de obtener la verdad Y no la verdad que nos hacemos Cada uno de nosotros O que nos hicieron creer Algunos de nosotros a lo largo de nuestros años Con Odín hemos iniciado este ciclo Develando la historia Y es aparentemente un éxito Está registrado para que todos puedan acceder En Youtube A obtener información Nos hemos adentrado incluso en la vida De personajes Que aún están entre nosotros Y que no precisamente Tienen que ser del siglo pasado Ni del siglo de pericles Sino personas que hoy están Y que forman parte de nuestra historia Como es el caso Que no está hoy presente Pero del maestro Miguel Villavoas Se hizo un estudio De toda su vida De toda su orquesta De todo lo que nos entregó Y cómo representó al Uruguay En todo el mundo En sus giras Llevando el tango Y fundamentalmente La compasita Ahora bien Quienes estamos vinculados De alguna manera a la historia No podemos permitirnos Olvidar O hacer silencio A ciertos hechos Que de alguna manera Nos tocan Nos lastiman Y a veces No nos importan Yo creo que tenemos que despertar La conciencia y la inteligencia De todos Y sumarnos En esto que es Indudablemente El revisionismo histórico No debemos permitir Que el silencio O el olvido Haga desaparecer Los hechos históricos Estudiarlos Resucitarlos Darles vida Será una manera De ser los inmortales Analizarlos por el historiador Será respetarlos Para exponerlos En su real sentido Y con su verdadero Mensaje Porque todos los hechos De la historia Tienen un mensaje Para el presente Y para el futuro Debemos registrar todo Debemos excavar Escudriñar Los polvorientos Documentos Que duermen En las bibliotecas E incluso Interrogar Los huesos Olvidados Esa Es la real Misión Del historiador Abandonar Todo apasionamiento Que pueda Desfigurar Del hecho histórico Y así Poder contemplar Serenamente Los documentos Y los hechos Para que ellos Y sólo ellos Nos digan la verdad Les diré hoy Lo que sé Lo que siento Y lo que pienso Motivo por el cual Pido Ser juzgado Con benevolencia Confieso Que es un tema Escabroso Y delicado Pero como eso Has tenido siempre La historia Hay que mostrarla Sin miedo Procurando Obtener de ella La verdad Sin deformar Ni alterar Los hechos históricos El tema Que desarrollaremos La población Indígena Y las consecuencias Luego del descubrimiento Conquista Y colonización Es un proceso Que comenzó Hace 526 años Cuando un 12 de octubre Cristóbal Colón Llega Por primera vez A la isla De Guanaani En el archipiélago De Bahamas Ahora bien A lo largo Del tiempo El 12 de octubre Y esto Van a estar conmigo Las maestras Que han sido siempre Las que nos dieron La base De la cultura En nuestro país A las cuales Habría que agradecerle Una por una El 12 de octubre Ha ido cambiando El sentido En un origen Se festejaba El encuentro Del viejo mundo Con el nuevo mundo Y así Se festejaba El día de la raza En América Latina El día de Colón En América del Norte Y se festejaba El día de la hispanidad En el reino de España El 12 de octubre En 1492 Marca el comienzo Del proceso histórico Descubrimiento Que tuvo Múltiples consecuencias En el desarrollo De la conquista Y la colonización Conquista Y colonización Hecha Con la espada Y con la cruz A ese proceso Circunscrito Al río de la plata Es al que nos vamos a abocar Muy suscitamente Es un tema Muy escabroso Que a veces Nos obliga A Reconocer Que no estamos preparados Para decir Sé del tema Pero lo importante es Ese concepto De quiero saber Y quiero indagar Ahora Hasta el año 1960 Aproximadamente Lo común Es recordar El hito histórico Del descubrimiento Como una fecha Patria más Un hito De la historia Sin embargo Gradualmente El 12 de octubre Se ha transformado En una oportunidad Para que muchos pueblos De América Llamen la atención Sobre su situación Haciendo reclamo De sus derechos Inherentes Como habitantes Originarios Del continente Tal es así Que la mayoría De los países De América Han optado Por dejar atrás Y olvidar El día de la raza Y resaltar Un cambio En el sentido opuesto En el año 2000 Chile declara A esa fecha Del descubrimiento Como el encuentro De dos mundos En el año 2002 Venezuela dice Que es el día De la resistencia Indígena En el 2009 Perú la llama Día de los pueblos Originarios Y de la intercultura En el 2010 Argentina lo declara Respecto De la diversidad Cultural En el 2011 Bolivia opta Por decir Que el 12 de octubre Es el día De la descolonización Y en Estados Unidos 56 ciudades Ya han optado Por dejar de usar El día de Colón Para decir Día De los pueblos Indígenas Podemos O no Estar de acuerdo Con esto Pero es una realidad Y como tal No la podemos desconocer Estamos frente A un proceso Llamado Revisionismo Histórico Es decir Al estudio Crítico De los hechos Históricos Y los relatos Oficiales Revisarlos Y eventualmente Reinterpretar Toda la información Oficial Que uno tiene Esto Tiene Un uso académico Legítimo Y otro Peyorativo Que es tan malo O peor Que deformar Un hecho histórico El uso académico Se refiere A la reinterpretación De los hechos A la luz De nuevos documentos Y datos Y el uso peyorativo Se refiere A la manipulación De la historia Con fines políticos Que eso Lo hemos venido viendo Últimamente De una manera Descarada Ahora bien Aproximándonos Al tema Nos vamos a trasladar Al año 1516 Cuando Juan Díaz De Solís Descubre El río de la plata Hay quienes Dicen que ya había sido Descubierto Pero por algún lado Tengo que comenzar ¿Qué hay en el río de la plata? No en las costas Del río de la plata Sino en la zona Del río de la plata No olvidemos Que tenemos Un virreinato Del río de la plata Me voy a permitir Designar Y ubicar A las diferentes Tribus Aborígenes Dueñas De estas tierras Los charrúas Ocupaban El área norte Y sur Del río negro O río hum Y se acercaban A la costa De la acción atlántica En el actual Departamento De Rocha Tenemos los Genoas Que se distribuían Al norte Del río Arapey En los actuales Departamentos De Tacuarembó 33 Y Cerro Largo Extendiendose También por el estado Brasileño Y Río Grande Del sur Los minoanes Se distribuían Entre ríos Lo que se da Argentina En río grande Lo que se da Brasil Y desde el río Ibicuí Hasta el sur Cubriendo sectores En el noreste Uruguayo Hasta alcanzar Por el sur Las costas Del río Negro Los boanes Se extendían Por la rivea oriental Del río Uruguay Desde el río Negro Hasta el río Cuarén Especialmente En las zonas De la actual Salto Grande Los arachanes Esto es un pueblo Indígena De existencia Controversial Cuya única Mención histórica Proviene de la obra Historia argentina En el descubrimiento Hecha por Ruiz Díaz Guzmán En el año 1612 Y los ubica A ellos En las costas Del sur De Brasil Tornos a la laguna De los patos En el río grande Tenemos a los Chaná O Chaná Timbúes Ubicado en la ribera Del río Paraná Tenemos a los Yaros En la costa oriental Del río Uruguay Entre los ríos Negro y San Salvador Actual departamento Del río Negro Y Durano Los guayanás Que vivían En la costa atlántica Entre la laguna De los patos Al este de Uruguay Y por último A los guaraníes Con población En el río Paraná Hasta el noreste De la provincia De Buenos Aires Y por el río Uruguay Por lo menos Hasta el norte Del Uruguay Aún así Con esta Playa De indios España Comienza su colonización Y su conquista Colonización Y conquista En la cual Combate Expulsa Persigue Sistemáticamente A los nativos España Utiliza En forma paralela Como le dije al principio Sus dos armas La espada Y la cruz La espada Para conquistar Someter O matar Y la cruz Para supuestamente Evangelizar Es vital Para comprender Cabalmente Este proceso Tener un poco Las ideas De las acciones Militares Tanto españolas Portuguesas E inglesas En el río De la plata En general Y en especial En estas tierras En orden Cronológico Yo estoy privando Pérnulas El collar Lo arman Ustedes Al final No me pidan Que yo haga un juicio Porque yo creo Que somos todos Lo suficientemente Inteligentes Como para sacar Cada uno Sus propias Deducciones En orden Cronológico Tenemos la primera Fundación de Buenos Aires En el año 1536 Por Pedro De Mendoza Cinco años Más tarde 1541 Es destruida Por los propios Habitantes Como consecuencia De las constantes Amenazas Que había En los nativos Acá destacamos Que en la primera Fundación de Buenos Aires Mueren Más De 23.000 Luego viene La segunda Fundación de Buenos Aires En 1580 Por Juan de Galco Continúan Los enfrentamientos Y continúa La muerte De los indios A partir De esta segunda Fundación de Buenos Aires El río De la plata Pasa a ser Un punto Neurálgico Y de interés Para las potencias De Europa Debemos agregar Algo No solo Porque esté Buenos Aires Toma importancia Se suma Un elemento Muy importante En el río De la plata Que es el ingreso A la galería Transformando Estas tierras En las vaquerías Del sur Con una enorme Cantidad De ganados Y marronos Salvajes Y fueron Juan de Garay Pero Fundamentalmente Y sobre todo El gobernador Criollo Criollo De río De la plata Hernando Aya De Saavedra Quienes Introducen A estas tierras Fértiles Vacunos Equinos E incluso Cerdos Entre 1611 Y 1617 En el aspecto Social La economía Ganadera Naciente Brillante Da lugar Al origen A un origen Nuevo A un trabajador Nuevo Con características Nuevas Con hábitos Y conductas Nuevas Porque surge El gaucho La etimología De la palabra Gaucho Tiene raíces Diversas Aunque la mayoría De los estudiosos Coinciden Que probablemente Derive el término Quechua Huachu Que significa Huérfano O vagabundo No obstante Brasil Cree mayormente Que tiene su origen En el término Gauderio Que era justamente La manera De designar A los vagabundos El gaucho Aquel hombre mestizo De sangre española Indígena Será que nos acompañe A lo largo De los siglos XVIII Y XIX Habitará Las llanuras Platenses Y formará Parte Increíblemente De nuestra Independencia El gaucho Es el gran conocedor No solo De nuestras tierras Sino fundamentalmente Muy hábil En el manejo Del ganado Ese ganado Que se va A ir transformando En la base De la economía Del río de la plata Es innegable Que el indio Dueño De estas tierras Se aprovecha Del ganado Y se aprovecha Para su consumo Y de hecho Preocupa a España Preocupa a Portugal Pero fundamentalmente Preocupa A los criollos Que ven peligrar Sus suertes De chacra Y sus suertes De estancias Criollos Son los hijos De españoles Nacidos En América En el año 1680 Cien años Después De la segunda Fundación De Buenos Aires Portugal Ingresa Efectivamente En el río De la plata Y el primero De enero De 1680 Emanuel De Lobo Funda La nueva Colonia De Sacramento Y se instala Allí Para permanecer Muchos años La ciudad De Colonia De Sacramento Es la más antigua Ciudad En la que hoy Es Uruguay Y durante el proceso De colonización Existieron Múltiples Enfrentamientos Con los nativos Tanto charrúas Boanes Llanos Y guaraníes Obligándolos A trasladarse Luchar O morir De esto Poco hablan Los historiadores Es importante Resaltar Que durante el proceso De fundación De la colonia De Sacramento Portugal Desarrolló Con mucha astucia Y con mucha inteligencia Diplomática Fundamentalmente Un plan de permanencia En el río de la plata Mientras que España También presente Y firme Seguía Tosudamente Pensando En que la riqueza De un país Estado O nación Dependía de la acumulación De metales preciosos Seguía siendo Mercantilista En tanto que Portugal Veía más En el comercio Que en la acumulación De monedas Ese razonamiento Que tiene España Mercantilista Hace que Vea al río de la plata Simplemente Como un punto De estrategia militar Sino fundamentalmente Como una plaza Comercial Y tal es así Que Portugal Sedujo A los gobernantes Comerciantes Militares Religiosos De Buenos Aires Y a los socios De las provincias Cercanas Con riquezas Inmensas Imposibles De lograr Si se ajustaban A las leyes Españolas El comercio Establecido Entre Colonia Y el Sacramento El que muchas veces La historia Pretende mostrar Como un contrabando Menor Duró 90 años Y fue financiado No solo Desde Ligoa Sino se asociaron Grandes capitales En Amsterdam Londres Y París Los que a su vez Estaban relacionados Con grandes compañías De las costas Africanas Goa Calcuta Y Narasaje En todo este periodo Portugal Fustigó Combatió Y persiguió A los nativos Indígenas Obligándolos A emigrar Luchar Morir O someterse Cabe preguntarnos ¿Quiénes eran Estos portugueses Que con tanta fuerza Desarrollaron Aquel tan importante El chichito Y con la forma De un corazón Mi ojito de plata Tiene su cielo Que perdura las noches Con su furgón Y los que gozó Frecen sus labios Rojos Para besar En esta tierra de Antigua Patria querida Del Uruguay Con las falas De un sueño Quiero vestirte Para que oigan mi canto Y en el decirte Tierra de mis amores El jardín de flores Yo he de vivir Siempre bajo tu cielo Y aquí en tu suelo Quiero morir Quisiera que mil soles Lea el universo Iluminé en mi frente Para cantar Las hazañas heroicas Que hay en tu historia Que son pendos de gloria Del oriental No puedo alevocarte Para que expresarte En mi negocio Y que ofreo en vueltas Habla con toda Mi alma hecha canción Con la calma De un sueño Quiero vestirte Para que oigan mi canto Y en el decirte Tierra de mis amores Jardín de flores Yo he de vivir Siempre bajo tu cielo Y aquí en tu suelo Quiero morir Jardín de flores Jardín de flores